Y bueno, es parte de nuestro trabajo recorrer, lo hemos hecho siempre en este contexto aún más, recorrer toda la provincia, estar al lado de todos los hospitales. Estamos en un momento, no en Bolsón, pero en la provincia, con Roca, con Bariloche, con mucho trabajo. Como digo, siempre hemos ido bajando los brotes, los picos en Jacoacia, en Valle Medio, en Bariloche, con mucho trabajo. Recién tuve oportunidad de hablar con gente del Gabinete de Nación, contándole un poquito todo lo que estamos haciendo en Roca. Hoy tenemos 629 aislados en Roca, con seguimiento diario en su domicilio. Estamos haciendo un trabajo excepcional. Pero bueno, no voy a usar palabras médicas, porque acá tengo a los médicos que son los que entienden. Estamos frente a una pandemia, algo excepcional, que está en un momento de expansión en todo el país. Y nosotros creo que lo tenemos incuncrito al brote de General Roca y a Bariloche también. Pero bueno, es parte de toda esta lógica de trabajo. Y bueno, visitando acá a los amigos de Bolsón, nosotros ya sabemos cómo trabaja el hospital. Fuera del COVID, cómo trabaja. Bueno, como todos hemos tenido que acomodar algunas cosas para el tema de COVID. Pero bueno, sigue siendo excelente el trabajo del hospital de Bolsón, acompañado por el hospital de Bailoche. Acá estamos con el jefe de zona que me acompañó, el doctor Leonardo Gil. Sí, creo que el sistema de salud en la zona andina no tiene nada que demostrar. Al contrario, trabajan mucho, muy bien. Y en la pandemia lo han demostrado. Ministro, justamente hoy se esperan importantes anuncios dentro de un rato, no más, a nivel nacional. ¿Cuál será el panorama que estará planteando en este contexto nacional la provincia de Río Negro? Nosotros tenemos, por disposición del último decreto del presidente, a toda la provincia menos el Departamento General Roca, en distanciamiento social, es decir, en fase 5. Y el resto del Departamento General Roca hemos hecho por... Hay un artículo de ese decreto que da la posibilidad a la señora Gobernadora, con un informe del sistema de salud, de poder hacer excepciones, que es lo que hemos hecho en todo el Departamento General Roca, menos General Roca, Cervantes y Güero, que en ese momento tenían casos que siguen una fase más atrás, pues hemos hecho excepciones y hoy están con la apertura de gimnasios, de bares, restaurantes. Hay ciudades que han pedido hacerlo un poquito más adelante, pero ya están las excepciones hechas y salieron por resolución del Ministerio de Salud. La realidad es que quedan pocas cosas en el Departamento General Roca para seguir abriendo, salvo la ciudad de General Roca, que es la que mayor cantidad de casos hoy tiene en la provincia y con lo que le contaba recién que estamos trabajando. Así que nosotros ya hemos tomado decisiones del Gobierno Provincial de las aperturas y de las excepciones, y lo hemos hecho hace 10 días con las resoluciones que hoy están vigentes. Ahora, ¿le llamó la atención también la convocatoria de la Presidencia de la Nación a formar parte de esta conferencia virtual? Había la cuenta de que Río Negro no está en sintonía con las provincias que sí van a formar parte de la conferencia, con más de 100 casos nuevos por día, cuando Río Negro sumó 17 casos, simplemente. No, no, es parte, por lo que tengo entendido, de las 5 o 6 provincias que más casos tienen, en las que iban a participar de esta conferencia. Nosotros tenemos diálogo directo absolutamente todos los días con el equipo de trabajo de Ginés González García, con los secretarios, absolutamente con todos, con la gente de epidemiología. Seguimos las estrategias en conjunto, hemos hecho algunos cambios en algunos lugares del territorio que han meritado, porque además la estrategia de Nación y viendo cómo va cambiando y las cosas que se van conociendo van cambiando. Entonces nosotros hemos ido acompañando estas situaciones. Además, cuando se llega a un lugar, a una cantidad de casos ya con los sospechosos, los positivos. Lo bueno es que nunca estuvo el sistema a punto de estallar, las camas nunca estuvieron... Ayer teníamos el 22% de las camas de terapia con COVID en toda la provincia, en toda la provincia, tanto pública como privada. Entonces, esas son pautas que uno le va dando, por más que vayamos teniendo casos que la mayoría son leves, que se pueden resolver en un hotel o en algún establecimiento que tenemos puesto para esto, y no colapsan las camas de los hospitales. Ministro, ¿qué es lo más saliente que ha tenido con el Intendente Fogliano hoy? No, hacía mucho que no nos veíamos, porque por la situación de salud de él y demás, después no poder venir, pasé a saludarlo y a charlar nada informal de todo lo que se ha venido trabajando y lo que trabajamos en conjunto siempre con la municipalidad. Nada fuera de lo común, al contrario. ¿Con los controles hablaron algo? No, los controles, nosotros no nos... Desde salud pública, no nos involucramos en los controles. Les quiero decir que nos controlaron, nos tomaron los datos, nos pidieron los permisos. Nosotros no nos involucramos en los temas municipales, y la realidad porque cada COEN y cada municipalidad tiene una particularidad de cómo se manejan los controles. Yo como Ministro, se imagina que fui el primero que sacamos el permiso para circular, que entrábamos, salíamos, de dónde veníamos. Y no, no, eso lo maneja cada localidad. Y les puedo asegurar que nos controlaron, nos pidieron los datos, cuándo entrábamos, cuándo salíamos, de dónde veníamos. Pero esto lo maneja y lo maneja bien, muy bien cada uno de los cobros. Ministro, sigue la población preguntando, y otra vez está en el tema de la terapia intensiva para la hospital del Bolsón. Yo quería que usted como Ministro pueda explicar a los vecinos de qué se trata el armado de una terapia intensiva en un hospital, cómo es el hospital de área del Bolsón, qué significa, qué implica para los ministerios especiales técnicas también que sabemos que siempre hablamos con usted y con Irma y con usted también. ¿Cómo es la situación, y volvemos a la situación de la pandemia, muchos vecinos de un principio nos pedían que, bueno, si hiciera este reclamo al ministerio? No, nosotros no es de ahora. Creo que yo llevo seis años como Ministro, en todos los viajes de Bolsón aparece el mismo tema y nosotros hemos sido claros en esto y yo siempre lo digo, no es ni un tema ni de lugar físico, ni de equipamiento. Lo han comprobado ahora porque nosotros hemos dispuesto la llegada de las camas, los respiradores, monitores, para completar una terapia intermedia que hoy el recurso humano especializado que tiene el hospital de Bolsón nos permite tener la cantidad de camas de cuidado intermedio que tenemos. Es solo una disponibilidad de recurso humano que no es lo mismo un terapista intensivo que una terapia intermedia, solo eso. Y no es un problema de Río Negro ni de Bolsón, es un recurso muy escaso en todo el país, tanto terapista adulto como el terapista pediátrico que es una situación, es la única situación compleja que hay que resolver. Ministro, puntualmente el fin de semana pasado se dieron situaciones de traslados de emergencia aquí donde por cuestiones justamente de la ruta y de los climáticos se tardó hasta más de 4 horas. Otra de las cosas que manifiestan los vecinos, ¿se podría contar, por ejemplo, con el avión sanitario más cercano como para poder hacer estas derivaciones en cuestión de minutos y no horas? No, no me lo he planteado. La verdad deberíamos hablarlo con la gente que maneja el tema aéreo en la provincia, el avión está en Viedma, no sé si las condiciones del clima daban para un avión también, la verdad no lo conozco, no estaba en la zona, así que lo más probable es que ni con el avión lo hubiéramos podido hacer. Y esto refleja un esfuerzo que hace, yo tengo lo que me mandó la directora, de la foto, del esfuerzo, lo que nos pasó en Pilcanilleu, lo que nos pasó en Mencue, si el sistema de salud está, y ahora, por supuesto, todas las fuerzas, porque participan bomberos, protección civil, si todos hacen un mismo esfuerzo para poder resolver esto en las municipalidades, porque ahí en Pilcanilleu participaron vehículos municipales, en Mencue también, pero va al frente el personal de salud y cuando uno ve las situaciones por las que pasan y en qué situación se manejan, en Mencue, no sé si ustedes saben, cuando se cambió la ambulancia, la mamá parió arriba de una de las ambulancias que ahí se fueron con el bebé a Roca, y todas estas situaciones que por ahí se dan en otro contexto ahora, con nieve, con pandemia y demás, el sistema de salud de toda la provincia sigue dando muchas respuestas. Gracias. 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 Gracias.